Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa institucional de la Administración Municipal. Hoy tenemos como invitada a Lina Agudelo, quien hace parte de la Corporación Ángeles de Amor y atiende todo el tema de discapacidad en nuestro municipio. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a Lina Agudelo, quien hace parte de la Corporación Ángeles de Amor, que son quienes manejan todo el tema de discapacidad en nuestro municipio. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Bueno, vamos a hablar hoy de todo lo que se viene desarrollando en la Corporación Ángeles de Amor para las personas con discapacidad. Listo, bueno, les cuento. Este año vamos por el sexto año que firmamos convenio con la Alcaldía Municipal operando el programa municipal de discapacidad. Nosotros manejamos todo el tema de discapacidad a través de la política pública que tiene el municipio y las líneas de acción que se manejan ahí para manejar todo el tema de discapacidad. Bueno, vamos a contarles un poco qué es la Corporación, a quién atiende la Corporación. Bueno, la Corporación Ángeles de Amor es la corporación que atiende a las personas con discapacidad del municipio. Atendemos toda la población, entonces atendemos todas las edades y todas las discapacidades. No quiere decir que solo atendemos, ay, solo atendemos los chicos que tienen discapacidad física. Atendemos todo tipo de discapacidad y todas las edades. En estos momentos nuestro usuario más pequeño tiene dos años y nuestro usuario más mayor tiene 66 años. Entonces, ahí muestra que tenemos el grupo poblacional muy amplio. La Corporación Ángeles de Amor nació de la mano de la Administración Municipal, pero no es una entidad que hace parte de la Administración Municipal y por eso es que Lina hace un momento nos estaba contando que operan el proceso. Sí, nosotros somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, por eso somos corporación, no hacemos parte de la Administración Municipal ni de ninguna entidad. Como les digo, pues somos privados, pero sí tenemos convenio con la Administración operando el programa municipal de discapacidad, entonces somos como unos aliados. Bueno, dentro de esta alianza hay un tema importante que es la certificación de las personas con discapacidad. Es, pues, nuestro programa el día de hoy también es esta invitación a estas personas de nuestra comunidad que de pronto conocen a alguien con discapacidad y que deba de certificarse. Sí, entonces, para hablar un poquito y poner en contexto a la comunidad sobre qué es el certificado, anteriormente las personas con discapacidad estaban registradas en algo que se llama el RLCP, que es el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Es algo largo, por eso mejor se le dice el RLCP. En este registro, el municipio, en esos momentos dice que tenemos 1.260 personas con discapacidad. Entonces, si nos vamos a ver en realidad, el municipio no tiene tantas personas. ¿Por qué? Porque en este registro, cuando lo hicieron, la verdad no sabría decir en qué fecha o desde cuándo está, pero cuando realizaron este registro lo hacían bajo una encuesta. Esa encuesta era una encuesta de 132 preguntas, donde preguntaban muchas cosas. Entre esas, preguntaban por dolores físicos, entonces usted le decían, ¿A usted le duele la rodilla? Ay, sí, me duele mucho la rodilla. Ah, bueno, no, discapacidad física. Entonces, por eso el municipio tiene un registro tan grande. Y esto ocurría en muchos municipios. ¿Qué pasó? El Ministerio de Salud y la Protección Social decidió cambiar algo que se llama certificación de discapacidad. Esto se hace a través de un equipo interdisciplinario en IPS que se certifican. Nosotros contamos con IPS certificadora, el Hospital La Merced es una IPS certificadora que cuenta con esto y el certificado es que se atiende por medio de tres especialistas, que son un médico o fisioterapeuta y psicóloga. Ellos hacen esto a través de la plataforma del ministerio y certifican la persona. ¿Cómo se certifica? Entonces, las personas para acceder al certificado deben tener una historia clínica que tenga ya diagnosticada la discapacidad. No puede estar en proceso de diagnóstico ni en estudio. Tiene que ya tener certificada la discapacidad. O sea, en su historia clínica lo tiene que tener. Exámenes médicos que certifiquen esta discapacidad. Entonces, uno muchas veces, un examen, un examen de sangre, un examen de orina, esos exámenes no nos sirven. Tiene que ser exámenes mandados por especialistas. Entonces, una resonancia, un TAC, todos estos exámenes especializados. O exámenes hechos por especialistas. Neurólogo, psiquiatra, fisiatra. Esos son los dos requisitos principales que nos pide la certificación. Porque muchas veces las personas tienen una discapacidad que es muy evidente, que visualmente uno puede decir, sí, tiene discapacidad, pero si no cuentan con la historia clínica y los exámenes médicos que no la certifiquen, no se puede acceder al certificado. Bueno, vamos a pasar a una nota que tenemos preparada para nuestros televidentes y continuamos con Lina, con más información de esta certificación tan importante para las personas con discapacidad. Existe un lugar a solo un paso del cielo. Allí la tradición, la cultura y la belleza se conjugan para darle vida a este paraíso de montañas. El Corregimiento Alfonso López de Ciudad Bolívar de Antioquia nos espera para vivir el cuarto festival de la Mula del Cabello. Del 11 al 14 de octubre podrás disfrutar de actividades culturales, reinados, paseo a caballo, conciertos y mucho más. ¡Nos esperamos! Continuamos en nuestro programa institucional con Lina Agudelo, quien nos está hablando sobre todo el proceso de certificación en discapacidad y nos gustaría saber qué beneficios recibe una persona que está certificada con discapacidad. Bueno, en estos momentos no se puede decir que alguien le tiene que exigir el certificado para hacer algo, porque como estamos en proceso de certificación a nivel nacional y eso se hace con recursos de la nación o de la gobernación, en esos momentos no pueden exigir porque no hay dinero suficiente para certificar a todo el mundo. Pero sí hay tres cosas muy puntuales para las que se dan en esos momentos el certificado. Uno es para priorización de víctimas. Víctimas que tengan discapacidad con ese certificado los priorizan y las ayudas o los subsidios que les dan, con eso les llegaría más rápido. Dos es para la caja de compensación familiar, entonces las personas que tienen hijos, papás que están anotados en la caja de compensación con ese certificado, el certificado hace que el subsidio les llegue doble. Y dos, para temas de estudio, entonces en los colegios o las universidades les piden el certificado y esto les ayuda a acceder a becas o a beneficios. Esas son las tres cosas puntuales por las que en esos momentos uno prioriza para dar el certificado. Y ya cuando uno tiene cupos de más, que digamos no tenemos un cupo para la otra persona que en esos momentos no lo necesita para esas tres cosas, pues uno lo va teniendo en cuenta. Pero se tiene prioridad para esas tres cosas puntuales. Así como nos decía Lina, hace un momento esto se hace por cupos. ¿Cómo funcionan estos cupos? Porque pues somos un municipio, pero dependemos de los recursos que nos manden las demás instituciones. Esto se hace con recursos o el Ministerio de Salud y la Protección Social o recursos de la gobernación. Ellos se reparten pues a veces con el ministerio o a veces con la gobernación. El certificado no se puede pagar particular, decir, ve yo tengo plata y lo quiero pagar, no. Tiene que ser cuando la gobernación le dice a uno. Entonces la gobernación nos dice, ve Ciudad Bolívar, tienen 10 cupos para certificar. Normalmente es lo que dan y dan dos o tres veces al año. No quiere decir que uno siempre tenga cupos. Ellos cuando menos piensa dicen, ve les voy a dar 10 cupos para certificar. Certifiquen, tienen hasta tal fecha para certificar. Porque es con recursos que ellos dan. Bueno, ¿qué pasa si esos cupos se agotan o si al contrario de pronto no se usan? ¿Cómo hacemos para que las personas accedan a este beneficio? Bueno, gracias a Dios no hemos llegado al punto de decir que no los hemos usado. Entonces todos los cupos que nos han dado siempre los hemos utilizado. Cuando no tenemos cupos y la gente viene y pregunta, lo que yo hago es que recibo las historias clínicas, recibo los documentos, las personas que sí cumplen con los requisitos y los voy teniendo en cuenta para cuando tenemos cupos. Y esos son los que voy priorizando para ir llamando cuando la gobernación nos da cupos para certificar. Bueno, Lina, vamos a pasar a una nota que tenemos preparada para nuestros televidentes y continuamos con Lina Agudelo de acá de la Corporación Ángeles de Amor. Los girasoles buscan la luz del sol. Lo que no sabía es que en días nublados se miran unos a otros buscando la energía de cada uno. Es la naturaleza la que nos enseña. Si no tenemos sol todos los días, nos tenemos unos a otros. Septiembre Amarillo, enfocado en la prevención del suicidio. Continuamos con Lina Agudelo de la Corporación Ángeles de Amor, la persona que se encarga de todo el tema de discapacidad en nuestro municipio con todo un equipo interdisciplinario de personas que atienden a esta población y ella nos está contando un poco sobre la discapacidad y la certificación que se hace para estas personas. ¿Qué está pasando en este momento con esa certificación? Bueno, en estos momentos la gobernación nos dio 10 cupos para certificar entre el mes de septiembre y octubre. Todavía no tenemos fecha definida. ¿En ese momento en qué proceso estamos? Estamos recibiendo historias clínicas. En esos momentos tengo historias que cumplen, pero todavía tengo cupos disponibles para las personas que quieran o necesiten adquirir el certificado. Me pueden traer la documentación o si les queda dificultoso, pues bajar hasta la corporación porque estamos un poco lejos. Me la pueden dejar en Secretaría de Salud con un teléfono donde yo pueda llamar y verificar. Me llaman la documentación y si la persona cumple, yo lo dejo para certificar. Si llego a tener más de 10 cupos, que fue lo que nos dio la gobernación en estos momentos para certificar entre septiembre y octubre, la gobernación me dijo que si cumplían, ellos me podían dar un poco más de cupos, teniendo ya la documentación lista y que cumplan con los requisitos para verificar. Entonces, en estos momentos estamos recibiendo historias clínicas, recibiendo personas para certificar. Bueno, en el caso de que alguien, como nos contaba Lina, hace un momento en su historia clínica no tenga los requisitos que puede ser una persona que evidentemente tiene una discapacidad, pero no aparece en la historia o personas que de pronto, muy recientemente adquirieron una discapacidad, ¿qué pueden hacer para poder cumplir con los requisitos? Pedir una cita médica de valoración y que la historia clínica sea muy clara. Pedirle al médico que atienda que sea muy clara, que por allá donde dice diagnóstico, diga el diagnóstico y discapacidad diga sí, porque lo que uno se encuentra mucho en las historias clínicas es que cuando hacen la historia, cuando dice diagnóstico, dice ninguno, cuando dice discapacidad, dice ninguna, teniendo la discapacidad, entonces así no nos aplica. Entonces, si no la tienen ahí, es ir, pedir una cita médica y que le cuadren la historia clínica, pues que se la hagan como es. Y si está en un proceso de diagnóstico, todavía no lo tiene, esa persona sí no nos aplica para el certificado, tiene que tener ya el diagnóstico definido. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado en este programa institucional, Muchísimas gracias a Lina por traernos esta información tan importante, no sé si se quede algo pendiente para que todas las personas estén atentas. Sí, algo muy importante que no he dicho sobre la historia clínica, la historia clínica no debe de ser reciente, no quiere decir que se va a certificar y tenga que tener una historia clínica de este año o del año pasado. Si su discapacidad la adquirió hace 20 años y su historia clínica es de hace 20 años, esa historia clínica no sirve, es con tal de que la evidencie. La historia clínica no tiene un tiempo preciso para hacer, puede ser de cualquier fecha, de cualquier tiempo. Lo importante es que evidencie que tiene la discapacidad. Bueno, muchísimas gracias a Lina y a todos nuestros televidentes por habernos acompañado y los esperamos en nuestro próximo programa.